Primero, gracias por estar y por difundir siempre el deporte acá en Maquena. Hacemos un balance muy positivo desde el comienzo de temporada, ya que los chicos han dado cita nuevamente al country de Clorosidad para ser partícipes de la Escuela de Verano Silvestre. Este año estaríamos cumpliendo 31 años con Gianni y los demás profes que nos han ayudado y han trabajado en la Escuela de Verano durante todos estos años. Así que bueno, estamos muy contentos y estamos armando todos los grupos. Estamos haciendo un poquito de separación de grupos para que los chicos vayan sabiendo cuáles son sus profes. Así que por eso mismo le pedimos por ahí a los nenes y a los papás que nos aguanten un poquito porque los chicos son muchos y bueno, hasta que hagamos los grupos por capacidades y edades. Estamos hablando 31 años, qué bueno el mantenimiento, digamos, cómo se mantiene la escuela, ¿no? Con la gran cantidad de chicos que vienen. Sí, somos unos agradecidos con Gianni de poder mantenernos en el tiempo y con tantas ganas y con tanta predisposición para con el trabajo que nos gusta tanto, ¿no? Así que bueno, también tenemos que agradecer a la gente de Clorosidad, a la comisión actual y a todas las que han ido pasando durante estos 31 años y a todos los profes también que han ido pasando por la escuela, ya que estamos continuamente renovando profes y continuamente teniendo profes nuevos, como te decía recién. Así que bueno, porque gracias a Dios la cantidad de chicos eso amerita y aparte que queremos tener todos los chicos bien seguros y que no haya ningún problema, cosa de que preferiría que sobren profes y no que falten, ¿no? Sí, además también darle la posibilidad a los chicos que están estudiando de Educación Física y que hoy estén acompañándolo a ustedes, ¿no? Sí, hay muchos que ya en el transcurso de estos años se han recibido y están trabajando con nosotros y otros que están estudiando en cursos ya avanzados. Así que bueno, están haciendo un poco de las prácticas para que cuando comiencen a trabajar con su título realmente ya tengan una vasta experiencia, al menos en lo que es todo colonia de vacaciones. Mario, siempre con la idea de la Escuela Silvestre de dentro del año sacar algún nadador para que vaya a competición. La idea es que los chicos la pasen bien, que los chicos tengan un nivel recreativo importante. Vos ves que antes de comenzar a introducirse en lo que es la pileta, en el agua, hacen juegos recreativos. Y bueno, después también tenemos otras actividades como son los encuentros, los chicos, las competencias, que bueno, que por ahí ya uno tiene más o menos la cantidad de chicos y el nivel que cada uno tiene. Así que bueno, si hay alguno que sale con cualidades importantes para la natación, mejor todavía. Pero bueno, también tenemos otras actividades como las convivencias, los campamentos. Vamos a ver si este año podemos realizar alguna fiesta para un poco festejar la cantidad de años que estamos acá en el Country Club Velocidad. Y si podemos hacer un triatlón, también lo vamos a hacer. Pero bueno, es muy corto el verano, digamos, y la cantidad de actividades son muchas, porque por ahí, por eso mismo, por ahí nos queda alguna sin realizar. ¡Gracias!